Bombastic, a la que bombastic, eh oh Bombastic, je veux ton bombastic, eh oh Bombastic, a la que bombastic, eh oh Mirá, parece como una especie de locomía, pero nena Con billetes Último bloque de mediodía al día Y estábamos hablando de los billetes Yes De los billetes que hay alguien que propuso que Los de 10 pesos, pasen a llamarse como si Generalmente, que dice la gente, dame un Diego Diego, la cara del Diego Este, mirá, están, los mostraba recién Los mostraba antes Romy Eh, así que lo vas a ver después Este, y nosotros tenemos al portador de la cara Sí Sí, sí, tenemos a nuestro Diego Que no es la primera vez que viene al programa Bienvenido Maestro, ¿cómo va? Bien, gracias a Dios, todo va muy bien Tranquilo, pará, no, dejá de sacarte fotos Esa chulula, Martín Que por eso, por eso cobra Claro ¿Cómo va? ¿Tranquilo? Una ganchada ¿Qué? Una ganchada Claro, es verdad, es verdad No hay problema Bueno, ¿cómo va? Bien, gracias a Dios, todo muy bien ¿Te imaginás el billete de 10 con la cara del Diego? Mirá Sí, es una barbaridad Podría ser con la cara tuya también También, sí ¿Por qué no? Si el Diego no se presta, les va a cobrar caro No sé si no es él, Juan Para mí que es y está, se está escondiendo Después de la primera vez que salió acá en el programa Sí Increíble la repercusión que tuvo en otros medios Un revuelo ¿Anduviste por varios lados? Sí, 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 por muchos lados Sí, sí, por muchos lados Gracias a Dios He tenido muy buena repercusión ¿Y pudiste? Después, cuando estuve en la novela Se diagramó por otro lado después Sí Y bueno, dejó otros canales también Bueno ¿Y podés laburar de esto? Sí, se puede trabajar ¿Y está bueno? Sí, dentro de todo está bien Porque realmente vos representás a un personaje como Diego Que hace muchas cosas Y yo lo felicito porque ha cambiado mucho su estilo de vida personal Y bueno, me gusta mucho lo que está haciendo ¿Y te llamó alguno de los Maradona o no? No, no, no He recibido el llamado de varias personas importantes Ah, mirá Y saludándome Y me dijeron que estaba todo perfecto Que estaba bien Si tenías otras intenciones Y vos dijiste, no, no Yo nada más soy parecido Yo soy parecido, nada más No, no, no No hago Hago show, sí Entro cantando como Como el día La mano de Dios Sí Y después algunas cosas que él hace También Hay fanáticos de Maradona por todo el mundo Te han ofrecido viajar Sí, sí A China puede ser Claro ¿De verdad? Claro A China, Japón Pero no estaba Estaba hecho el contrato Pero no la plata Ah Yo quería que depositen un seguro Claro ¿Me entendés? Abrieron cuenta en el banco Pero no lo depositaban Entonces eso fue lo que se fue tardando Tengo todo Pasaje, tengo todo Ah, mirá Claro, está bueno Asegurarte De que se suspende Cualquier cosa Bueno, vos suspendiste shows acá Y esas cosas Claro Porque vos imaginate Como vos vas a un país Donde no conocés La lengua de ellos No conocés nada Y de repente te va allá Y bueno No, pero además Como corresponde Un seguro Un adelanto Como lo quieras llamar Tiene que haber eso Y bueno No lo deposito Si ya lo vamos a depositar Ya lo vamos a depositar Y quedó ahí nomás Y yo sigo esperando Nada más No hay problema Y tu familia ¿Qué dice? Bueno, mi familia está contenta Porque Porque Yo no tengo computadora Pero ellos sí Y dice En toda la Mirá, papá Está acá Está allá Sí, sí Por todos lados Realmente Muy bueno ¿Y seguís Siendo vendedor ambulante? Sí ¿O paraste? Yo paré un poco La beta Pero ahora voy a continuar de nuevo Ahora vende fotos de él Fotos de él Bueno, la foto es terrible Es terrible Es terrible El otro día en el Hotel Presidente Que estuvo Yo lo quería conocer Adel Ser Sí Y estaba Macri Y bueno Quería conocerlo Lo he visto Yo había visto Mirá, yo había visto La Tota Pero quería verlo Quería verlo Y después al final Terminó viéndome A mí Porque me llama Y Levantate Vení, vení, vení Me fue allá Me abrazó Un ser extraordinario Y bueno No hemos reído De que entré hasta que salí Y andás por las calles Afuera fue el asunto Debe ser complicado ¡Vamos, ríe, go! Vos sabés que Afuera Había muchísima gente Esperándome ¿De verdad? Sí Muchísima gente Esperándome Todo Que sé yo Uno que te abrazaba El otro que se sacaba la foto El otro que Vení Vamos a tomar ¿Qué sé yo? No sé Muchas cosas ¿Y desde cuándo cambió Para vos? ¿Te acordás cuando estuve En el programa con ustedes La primera vez Bueno, desde ese entonces Empezaron a cambiar las cosas Mirá que bueno Fue muy bueno Trae suerte el programa Somos como Mirta Legrán En el programa trae suerte ¿Viste que Mirta dice? Sí, sí, sí Por lo menos Me voy a tocar de ahora Hasta que termine el programa A ver si me da suerte Nosotros queríamos decirte Ya que viniste Que te queríamos pedir un Diego De la represión mentira No, una broma Este Y nada Digo, debe ser muy fuerte esto para vos ¿No? Así de De la gente Que te estén Vos imaginate De un vendedor ambulante A tener otras cosas Que vos nos conocías Por ahí tenés que tener cara Tenés que tener fuerza Tenés que tener un montón de cosas Que Porque vos eras Digo, para los que no se acuerdan Era vendedor ambulante En la cancha En la cancha Y en la calle Y en la calle Allá en la zona del casino Estabas En Noronio Y Batelorgón En la esquina Y me acuerdo Cuando viniste Estabas medio complicado Sí Y seguís así O mejoró un poco la cosa O necesitás ayuda No, no, no No me mejoró Porque En el camino este Que vos vas Te encontrás con mucha gente Y muy sinvergüenza Ah, mirá Me han dejado en varios lugares solos Y se han llevado Todo lo que O sea que Lo que recaudaba ¿Pegar que lo neguita? Claro No tengo plata Entonces, bueno A veces Un día me vine con 100 pesos Porque me dio otra persona Pero estuve sentado Esperando un colectivo Que me trajera Para Rosario de nuevo Más o menos Qué sé yo 45 minutos Más ¿Y de dónde venías? Y de todos los pueblos Porque vienen recorriendo No, no ¿De dónde venías vos? Digo Claro De los pueblos Porque los pueblos Te llaman Los boliches Más a los boliches Y hace un show ¿Y nunca te lo pagaron? No, no Se lo han pagado alguien Claro ¿Alguien que dice Que es tu representante? No, no Dijo, claro Yo fui con varias personas Y ellos me dijeron Yo te llevo Yo lo conozco Queda acá Queda allá Ellos arreglaron Y después Desaparecieron Y después No me pagó nadie Claro Hay que tener cuidado Con esas cosas Porque Bueno Me fue un poco Sí, sí Pero bueno De todas maneras Yo sigo adelante ¿Me entendés? No importa la plata No, y además Por ahí también Estaría bueno Por ahí un laburo estable Sí Me gustaría Porque tengo una familia Porque necesito una vivienda Porque Porque sigo siendo un vendedor Y Y me gusta lo que hago Pero A veces Y que en el fondo Es lo que te gusta Porque no Por más que hagas del Diego Que vayas a lo de Anabella Que te llamen para ir a China O donde sea Vos seguís siendo vendedor Sigo siendo vendedor Ese nació siempre Y me gusta Porque la gente Te viene y te saluda Te pide Las remeras de los chicos El guardapolvo de los chicos ¿Y qué le firmás? ¿A Eduardo o el Diego? El Diego Rosarino Así 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 Nació así Y quedó ahí Y yo le filmo con Diego Rosarino ¿Y tenés algún teléfono? ¿Algún contacto? Digo, si alguien te quiere contratar El teléfono de casa Nada más tengo 463-75-64 Ahí está 463-75-64 64 Ahí quedó agendado Si lo quieren llamar Al Diego Rosarino Al Diego Rosarino Para que vaya Para dar una mano Sí, perdón Que te estoy dando la espalda No, está bien Para que vaya Que da suerte Para algún show Sí, sí, sí Lo que sea yo lo hago Debe estar bueno En un casamiento Que tenés invitado al Diego Y sí, imagínate Lo tenés en un En una mosa Aliego ¿Estás sin celu? ¿Estás sin celu? Sí, no Bueno, si alguien Tiene algún celu Mucha plata para mí Comprarme un celular No, y además ¿Para qué lo querés? Bueno, para que lo contacten Juan, si alguien tiene alguno Te va a perderlo Para que se rompa Claro Además, si tenés celu Te van a empezar a llamar Todas las locas Y después terminan Un problema familiar O otro Quile a un mamá No Ya está Mujeres no Así no más Basta Ya está Tengo muchos hijos Y ¿Cuántos hijos tenés? Catorce Ah, mierda Catorce con Cuatro matrimonios Pero, viste Los más grandes Ya son hombres Y siempre me dicen cosas Mi hijo más grande Más parecido al Diego De lo que pensaba Es verdad Parecido al Diego ¿Y están de acuerdo ellos Con que vos seas El doble del Diego? Sí, se ponen contentos Porque Realmente De vendedor A que hoy Una cámara de televisión Y periodista Que te encuentran En la calle Siempre quieren hacer Una nota Seguro Están orgullosos De papá Porque 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 el Diego Es noticia Es noticia Yo conozco Yo conozco muchas cosas De él Y bueno Lo que yo hago Lo hago de corazón ¿Me entendés? No, no, no Lo hago así Instantáneamente Por ahí viene una escuela Y me dice Mirá Nosotros queremos hacer algo Y yo siempre Le digo Vamos a hacer un show Y vamos a traer Los chicos Y vamos Vamos a incorporarlo Por equipo Y vamos a tratar Que esos chicos No estén en la calle Que estén aquí dentro Y van a participar Los que estudian Vos sé que Además vos en la calle De haber visto de todo De todo De todo De todo Más me paro en una zona Bastante Bastante Donde la droga camina Donde veo Estás ahí Donde decía Martín En la esquina del casino Sí En la esquina del casino La gente De los muchachos Jovencitos Se drogan Es feo Es feo Ver todas esas cosas Muy feas Y nadie Nadie Porque esos son Son rescatables Si nosotros queremos Lo podemos rescatar Ahora te da bronca Que vos lo haces de corazón Pero después viene Un garca Como el que te lleva A los pueblos Y desaparece con la guita Sí Sí, sí Pero Digo Esto es así Me pasó Me pasó Seguramente Me pasó En algunas provincias También me pasó Sí Porque no los conozco ¿Cómo? No los conozco Porque a lo mejor Yo voy con uno o dos compañeros Que me acompañan Bueno, vamos Nos dan el pasaje Vamos Y dice Bueno, este es el que te va a representar Este es el que va a arreglar Este es el que te va a hacer esto Este es el que te va a hacer Te dan otra clase de ropa Y Y después se los lleva al viento Yo termino todo Y no lo encuentro mal No se ha aparecido nada Sí, se va Claro No importa, ya está Qué loco Bueno Nos pasamos Como diez minutos Del programa Sí, yo le pido disculpas Porque Vengo un colectivo De la zona sur Y Agradecerte Que hayas venido Siempre por la predisposición Por la buena onda Y bueno Alguien va a llamar Y va a seguir Digo saliendo cosas Así Surgiendo cosas De show Dios quiera que así sea Y le estoy eternamente agradecido A ustedes Por el momento Ahí está Por favor Muchas gracias Martín Vikingo Bueno, no Esperaré que Hoy en la tarde 1545 Se define quién va a ser El rival del Barcelona En Wembley Si el Manchester United O el Jack 04 En Canal 14 De Calogar Ahí está Martín No, yo con Con el amigo ¿Tenés foto? Tengo una foto Sí Te la voy a mostrar Vale, pará que la tienen en celular Sí ¿De la otra vez? ¿Cómo que? Mirá Mirá, pará Con la vieja escenografía ¿Dónde la...? Con la vieja escenografía Acá, allá Se va a apagar Con la... Con nuestra escenografía Anterior Cuando vino Vendramos amarillos Y naranjas ¿Se ve? Ahí, ahí Mirá Una pequeñita Así como Zofobich Que me hace la mano Necesito para que te sostenga Que me tiembla la mano Bueno, ¿nos volvemos a encontrar mañana? Dale ¿Me parece? Muchas gracias Gracias por haber venido Gracias a ustedes Hasta mañana a la una de mis diarios Gracias Muchas gracias Muchas gracias